Los eventos más letales que ha enfrentado la humanidad. Ya han pasado varias décadas desde el último gran evento que ha enfrentado la humanidad y que haya tenido millones de fatalidades. Lamentablemente, estos eventos han sido causados por nuestro peor enemigo, nosotros mismos. Hoy vamos a conocer o recordar 10 eventos que terminarían con la vida de millones de personas, familias como la tuya o la mía. En este top no vamos a incluir pestes ni tragedias causadas por la naturaleza. Esos temas ya tienen su top en mi canal. Si no te has suscrito, no te olvides de hacerlo. Publico contenido todos los miércoles y domingos. Ah, y no te olvides de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo nuevos videos. Ahora, a lo que venimos. Número 10. Comercio Atlántico de Esclavos. 15 millones de fallecidos. También conocido como el Comercio Trasatlántico de Esclavos, hace referencia al tráfico de esclavos que tuvo lugar a través del Océano Atlántico entre los siglos XVI y XIX. La inmensa mayoría de los esclavos envueltos en el tráfico atlántico eran africanos de las zonas centrales y occidentales del continente. En su mayoría, prisioneros de las guerras entre etnias rivales que eran vendidos por comerciantes africanos de esclavos a compradores europeos, quienes los transportaban a sus colonias en Norte y Sudamérica. Allí, los esclavos eran obligados a trabajar en las plantaciones de café, coco y algodón, en las minas de oro y plata, en los campos de arroz, en la industria de la construcción, en la madera, en la construcción de barcos y en hogares como sirvientes. El comercio de esclavos es denominado MAFA por académicos africanos y afroamericanos. El término significa holocausto. Algunos académicos como Marimbani y Maluana Querenga utilizan expresiones holocausto africano u holocausto de la esclavitud. Las estimaciones varían en cuanto a la cantidad de esclavos que murieron, pero se dice que por cada 10 esclavos tomados en un barco, 4 morían por causas relacionadas con el maltrato, la deshidratación, la mala alimentación a la cual tenían que pasar durante las semanas que duraba la travesía. Número 9. La guerra de Yuan y la transición a la dinastía Ming. 30 millones de fallecidos. Henkis Khan unificó las tribus mongolas y turcas de las estepas y se convirtió en Gran Khan en 206. Él y sus sucesores expandieron el imperio mongol en toda Asia, bajo el reinado del tercer hijo de Henkis, Ogodei. Los mongoles destruyeron la debilitada dinastía Jin en 1234, conquistando la mayor parte del norte de China. Sin embargo, la dinastía Yuan fue fundada por Kublai Khan, nieto de Henkis Khan, alrededor de 2060. La dinastía resultó ser una de las más cortas en la historia de China y cubrió un siglo hasta su caída en 1368. El caos reinó durante los años crepusculares a la dinastía Yuan, y las tierras fueron marcadas por tribus en guerra matando a millones, proscritos, luchas políticas, hambrunas y amargura en la población. Después de toda esta carnicería, la dinastía Ming tomó el control. Su reinado es descrito por algunos como una de las épocas más grandes del gobierno ordenado y de estabilidad social en la historia humana. En chino, el término se utiliza frecuentemente para el momento inicial de la rebelión. Ya que An Lushan falleció en el año 757, asesinado por su propio hijo, An Quinshu, y la rebelión continuó bajo el liderazgo de Xing Xinming. Alrededor de 500 años antes de Yuan, la dinastía Tang estaba en control de China. Lushan, un general del norte, buscó tomar el control y se declaró emperador creando la dinastía Yan. La rebelión de Lushan duró de 755 a 763, cuando la dinastía Yan fue derrotada finalmente por el Imperio de las Espigas. La guerra medieval siempre fue un asunto sangriento, y esta rebelión no fue una excepción. Millones y millones murieron, y la dinastía Tang nunca se recuperaría completamente. Número 7. Rebelión Taiping. 35 millones. La rebelión Taiping fue una guerra civil con grandes connotaciones religiosas y sociales, que ocurrió en China entre los años 1851 y 1864, en la que se enfrentaron las fuerzas imperiales de la dinastía Qing y el Reino Celestial de la Gran Paz, que ocupó durante el conflicto zonas importantes del sur de China. El Reino Celestial de la Gran Paz fue un estado revolucionario teocrático gobernado por un místico cristiano de la etnia Haka, llamado Hong Xiu Wan, un cristiano converso que se proclamó rey de la nación y como el nuevo mesías, inclusive declarándose hermano menor de Jesucristo y enviado de Dios para erradicar el culto al demonio. La rebelión Taiping ocurrió casi al mismo tiempo que la guerra civil americana, aunque este último resultó ser mucho menos sangriento. Número 6. La Gran Hambruna China. 43 millones. Oficialmente conocida como los tres años de desastres naturales, fue el periodo de la República Popular China entre 1958 y 1961. Solo tres años, caracterizado por una hambruna generalizada. Según las estadísticas del gobierno, provocó 15 millones de muertos en este periodo. Las estimaciones oficiales varían, pero son a menudo bastante más altas. Yang Yishen, un ex reportero de la Xinhua News Agency, que pasó más de 10 años reuniendo información de las que no disponían otros investigadores, estima un balance de casi 43 millones de vidas. Las autoridades chinas también usan las frases como tres años de dificultad económica y tres años amargos para describir este periodo. No debe haber nada más doloroso que morir de hambre. Bueno, tal vez sí, y sea ver a tu hijo morir de hambre. El gobierno chino y su mala planeación causaría la pérdida de una enorme, enorme cantidad de vidas. Número 5. La hambruna rusa. 50 millones de fallecidos. Esta fue más letal aún que la que el gobierno de Stalin impondría en su pueblo en 1932. En la descripción les dejo el enlace si quieren saber más. La hambruna resultó del efecto combinado de la interrupción de la producción agrícola, que comenzó durante la Primera Guerra Mundial y siguió por las perturbaciones producto de la Revolución Rusa de 1917 y la Guerra Civil Rusa. A lo anterior, hubo que añadir el efecto de que una de las sequías intermitentes de Rusia tuvo lugar en 1921 y agravó la situación hasta el nivel de catástrofe nacional. En muchos casos, las imprudencias de las administraciones locales que reconocieron los problemas demasiado tarde contribuyeron a la tragedia. Las historias que escuchas de los sobrevivientes son absolutamente aterradoras. Increíbles. Desde el comercio de partes humanas para consumo, niños siendo comerciados como pollos en un mercado, árboles sin una sola hoja, todas comidas. Es un escenario realmente aterrador. Número 4. Las conquistas mongolas. 60 millones de fallecidos. Sucedieron durante todo el siglo XIII, dando como resultado el vasto imperio mongol que comprendía gran parte de Asia y Europa Oriental hacia 1300. Los historiadores consideran que los ataques y las invasiones mongolas son algunos de los conflictos más mortíferos en la historia humana. Landers Bryan ha explicado que un imperio en particular excedió a cualquiera de los que habían llegado antes. Trajeron terror a Europa a una escala nunca antes vista hasta el siglo XX. Diana Larry sostiene que las investigaciones de los mongoles indujeron el desplazamiento de la población en una escala nunca antes vista, en particular en Asia Central y Europa Occidental, y añade, la inminente llegada de las hordas mongolas sembró terror y pánico. Tsai concluye, las conquistas mongolas sacudieron Eurasia y tuvieron gran influencia en la historia del mundo. El imperio mongol surgió con el curso del siglo XIII por una serie de conquistas e invasiones en toda Asia Central, Asia Occidental, llegando a Europa en la década de 1240. La velocidad y el alcance de la expansión territorial es paralela a la de los UNOS, conquistas túrquicas. Las conquistas territoriales de los mongoles se propagaron hasta el siglo XIV, en China, en la dinastía Yuan, y en el siglo XV en Persia y en Rusia, y hasta el siglo XIX en la India. Número 3. Primera Guerra Mundial. 65 millones de personas. Aunque otras guerras habían llegado cerca a esta cifra, esta fue la primera guerra verdaderamente global. Las causas de la guerra son variadas y bastante complicadas, pero basta con decir que en 1914, cuando los diversos imperios europeos empezaron a hacerse demasiado grandes entre sí, decidieron tomar dos grandes alianzas y luchar por dominar. Europa se dividió y arrastró al resto del mundo a su sumidero, que se ensanchaba rápidamente. Las tácticas de guerra anticuadas eran mortales para los soldados involucrados. A estos jóvenes se les ordenaba a menudo caminar muy lentamente hacia el fuego de ametralladora del oponente. Cuando la guerra terminó en 1918, Europa y el mundo comenzaron a contar el costo de tanta vida perdida. La mayoría estuvo de acuerdo en que esta locura nunca podría volver a suceder. Número 2. Segunda Guerra Mundial. 72 millones. Habiendo tomado un descanso de la lucha por unos años, la guerra volvió a estallar de nuevo en 1939. Los dos equipos se dividieron de nuevo en grandes fuerzas y se llamaron a sí mismos los Aliados y el Eje. Durante la breve pausa antes de la guerra, cada país había decidido construir algunas nuevas máquinas de matar. Llevándolas al cielo y al mar, desarrollaron vehículos terrestres más eficientes, así como armas automáticas de alta precisión que sus soldados podían transportar. Y como si esto no fuera suficiente, un determinado país decidió construir una bomba muy grande, la cual lanzaron sobre decenas de miles de personas. Familias, niños, abuelos. Los aliados finalmente ganaron la guerra, aunque el 85% de los muertos salieron de su lado. Con la Unión Soviética y China viendo las mayores bajas, la mayoría de las muertes también se produjeron fuera de la zona de combate, por lo que pueden atribuirse a crímenes de guerra. Número 1. La colonización de las Américas. Más de 100 millones de fallecidos. Cristóbal Colón, John Cabot y otros exploradores del siglo XV encontraron un nuevo continente lleno de vida, de riquezas. Una tierra inexplorada y pura debió parecer el amanecer de una nueva era. Aquí había un nuevo paraíso, que los europeos aventureros podían llamar su nuevo hogar. Había, sin embargo, un problema. Esta tierra ya tenía una población indígena. Durante los siglos siguientes, los europeos se encargarían de violar, despojar y asesinar sin piedad a millones de nativos, pasando por toda América del Norte, Centro y Sur. Aunque la guerra y la invasión pueden dar cuenta de una gran parte de estas bajas, fue la inmunidad de los nativos a las enfermedades europeas lo que causaron la mayor cantidad de muertes. Algunas estimaciones indican que el 80% de la población nativa murió como resultado del contacto con los europeos. Estos fueron los 10 eventos o guerras más letales de la humanidad. Si les gustó el video, no te olvides de dejarme un like y compártelo para que otras personas conozcan mi trabajo. Si quieres que te envíe saludos en el próximo, envíame tu foto a mi página de Facebook, Pablo Gonsai. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica.